¡Echale, cuñado! 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 ¡Echale! ¡Echale, cuñado! 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 ¡Me cbedo! ¡Echale, cuñado! ¡Echale, cuñado! ¡Echale, cuñado! ¡Aquí es que me rimo! ¡Que rima México, perrones! ¡Que rima México, perrones! ¡Que rima México, perrones! ¡Que rima México, perrones! ¡Viva los bailadores! ¡Viva los bailadores! Estamos preparando nuestro escenario para nuestro siguiente grupo y antes que nada pues vamos a decirles muy buenas tardes, un saludo cordial de las autoridades aquí del gobierno.